En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Amén. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego, es decir, que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, Yahvé había advertido sobre los falsos profetas. En el libro del Deuteronomio, Yahvé decía, vendrán falsos profetas, pero será la manera de demostrar la fidelidad y lealtad del pueblo de Israel. Y en el Deuteronomio, se nos dan dos pautas o dos características para identificar a un falso profeta. La primera es el incumplimiento de lo que ellos prediquen. Dos, es cuando hablan en nombre de otros dioses. Jeremías también hizo referencia a los falsos profetas cuando decía que por los falsos profetas, Israel había caído en la idolatría. Ezequiel asevera que por los falsos profetas, el pueblo de Israel estaba en decadencia. Recordemos que Acab, el rey de Israel, esposo de Jezabel, por un mal vaticinio de un falso profeta, fue a la guerra y allí pereció. El profeta Elías tuvo que batallar con los falsos profetas. Recuerden, cuando en el monte Carmelo se enfrentó con 400 profetas de Baal y de la reina Asera, allí Elías los venció. Por lo tanto, los falsos profetas han estado presentes en toda la historia del pueblo de Israel. Ya San Pablo le comentaba a los efesios que se cuidaran de los falsos profetas. Y en Timoteo también se hace referencia a los falsos profetas o falsos maestros. San Pablo dice que vendrán vestidos de falsas mentiras, de falsa piedad. Por eso Jesús les advierte a los discípulos. Cuando Él dice, cuidado es, estén atentos, estén alertas, tengan discernimiento, tengan criterio de juicio para poder descubrir quién es un falso profeta. E incluso el Señor da una caracterización y es que llegan vestidos con piel de oveja. Ese es el peligro del falso profeta. El falso profeta se camufla como un cabaleón en el rebaño del Señor, en la iglesia. Y aparentemente tiene piel de oveja, tiene convicción, tiene amor, tiene entrega. Pero en el fondo lo que busca un falso profeta es confundir, dividir y acabar con procesos que la iglesia de pronto lleve o que el evangelio haya dado como resultados. Los falsos profetas han estado presentes en toda la historia y yo pienso que en la actualidad tenemos una sobreabundancia de falsos profetas. portadores de la salvación, portadores de la felicidad desbordante, profetizando incluso éxitos en la vida y utilizando toda una clase de estrategias que buscan confundir a aquella persona que de pronto tiene una necesidad, una dificultad y ve que la promesa de un falso profeta puede llevarla a la felicidad y a la plenitud. Yo pienso que para contrarrestar a los falsos profetas son necesarias dos cosas. La primera, que nosotros podamos educar muy bien a una comunidad. Por eso es tan importante evangelizar y vivir los procesos. Yo creo que la fe en este momento tiene que ser una fe de pequeñas comunidades, mi vida en pequeñas comunidades, tiene que ser una fe que se fundamente en la educación fundamentada en la palabra, en la tradición y en el magisterio de la iglesia. Un creyente bien formado no caerá en las garras de los falsos profetas ni de esas pseudo teorías que nos proponen felicidad y ausencia de sufrimiento, ausencia de dolor y solamente es prosperidad. Un creyente bien formado, con criterios, no se deja embaucar fácilmente. Al mismo tiempo nosotros tenemos que hacer un acompañamiento claro en la vida del creyente de tal manera que si el verdadero profeta lo está acompañando no tiene, no da espacio para que un usurpador venga utilizando falsamente el nombre y los engatuce y los engalle. Por eso hoy a todos los creyentes yo les hago el llamado para que tengan inteligencia, criterio de juicio, discernimiento en el momento de mirar a quienes escuchan y tener cierta malicia para descubrir si lo que quieren es estafar, lo que quieren es buscar los intereses particulares de ellos y no el beneficio de una comunidad. También como descubrimos el falso profeta, por los frutos que den. Por eso el Señor le está hablando a campesinos y este tema del agro y de los frutos es entendible para ellos. Es importante mirar, y es la lógica del campo, un árbol malo no podrá dar frutos buenos y un árbol bueno no podrá dar frutos malos. Por lo tanto, cada árbol acorde a lo que va dando descubrimos qué tanta raíz tiene. Yo creo que eso somos cada uno de nosotros, por eso es muy difícil pedir buenos frutos a personas que no tienen valores, no tienen capacidad de amar, no tienen un conocimiento amplio del amor de Dios. Y yo creo que el mejor espacio para mirar de dónde salen los frutos es el corazón que tenga cada persona, el corazón, las palabras que utilice en su conversación. Allí podemos descubrir qué tantos frutos podemos dar. Ahora, yo le hago una pregunta y se la dejo para que se interpele y se cuestione. En los años que usted tiene, ¿cuántos frutos ha dado? ¿Y los frutos que ha dado han sido buenos o malos? En su vida matrimonial, en su vida sacerdotal, en su vida personal, en su vida académica. A ver, usted en la edad que tiene, ¿qué ha dado? Que el Señor nos ayude a dar frutos abundantes para que podamos dar gloria al nombre de Dios. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. A vuestros pies, oh mi Jesús, me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante vuestra santísima presencia. Yo os adoro en el sacramento de vuestro amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía. Esperando la felicidad de la comunión sacramental, yo quiero poseeros en espíritu. Venid a mí, puesto que yo voy a vos. Oh Jesús mío, y que vuestro amor inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte. Creo en vos y espero en vos. Así sea. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Santa María de la Esperanza, Mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Amén. Amén.